Tiene la deferencia de atendernos cuando son las 20.52 minutos con 8 grados 8 de sensación térmica, esta línea tiene la deferencia de atendernos el abogado profesionalista, el doctor Adrián Tocque. Adrián Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, te saco un poco del tema judicial, porque me parece que vale la pena dos puntos. Uno, bueno, hoy 6% de inflación, ya tenemos otro numerito que se suma al retraso, y también está Eugenio, Eugenio, lo incorporamos. ¿Qué tal? Ya estamos con Adrián en línea. Le decía a Adrián que tenemos un 6% de inflación hoy que se suma al retraso que hemos tenido. No sé si has hecho el cálculo, Adrián. Sí, el cálculo lo hago a las 4 y 5 de la tarde cuando lo publican. Dos cosas, hay un comentario, yo no creo que Twitter sea precisamente la verdad revelada, pero últimamente es una buena encuestadora. Absolutamente todos los 2.000 y pico comentarios que tenían a las 6 de la tarde la publicación del INDEC decía que el número estaba dibujado. Pero bueno, dicho esto, los jubilados podemos medir al día de hoy cuánto perdieron durante 2023 con este 6% de junio. Llevamos 6 meses medidos, 6 meses de inflación, y la pérdida es de 6,4% solo para este año. Tenemos que recordar que el año pasado tenían un 10. Y decir que este año, si en 6 meses hicimos 6%, va a ser difícil que terminemos por abajo del 15% a fin de año. Pero el número acumulado que siempre cuento yo es el cambio de la ley. Cuando Macri cambia la ley en 2017, empieza a partir de 2018, hoy podemos decir que hay que aumentarle 60% a los jubilados para que puedan recuperar su poder de compra. Te repito el número porque todos los meses lo vamos actualizando. Y el que está cobrando hoy 100.000 pesos y le dan un bono de 7.000, bueno, le tendrían que dar un bono de 60.000 pesitos. Bueno, nada más ni nada menos. Hay un rebote. Bueno, voy a Eugenio porque hay un tema que también es de la semana, que se anunció con bombos y platillos, con masa y raberta, que son los créditos. Y yo me voy a remitir a algo que dijo un dirigente político, creo que fue del partido obreo, de Pitrola, me parece, y esto creo que lo hemos charlado también con Eugenio, que la mayor parte de los créditos que piden los jubilados al ANSES o a los bancos es para cubrir créditos anteriores o gastos corrientes. O sea, ¿cuál es la gracia de seguir anunciando créditos ahora de 400.000 pesos? No sé, díganme ustedes. Hola, hola. Hola, sí, yo estoy escuchando. Ah, perdón. Sí, sí, perdón. No, la verdad que cada vez que escucho el tema uno se asombra, o le da bronca, pero ¿qué pasa? Está ocurriendo algo muy particular. Se le cruzan los roles al señor Sergio Massa, ¿no? Porque en su rol de Ministro de Economía viene haciendo esto que señalaba recién Adrián, ¿no? Viene ajustando brutalmente, brutalmente los saberes de los jubilados. Cumple un año la gestión Massa y vemos que la pérdida del poder adquisitivo de los saberes es monumental, ¿no es cierto? Es una política. Es una política. Es decir, el ajuste es lo único sobre haberes y también sobre salarios de activos es lo único que ha sostenido el Ministro de Economía. Ahora, claro, el mismo que ajusta en su otro rol de candidato tiene que hacer anuncios y los hace de la forma a veces mentirosa. Bueno, es un gran embustero, ¿no? Massa históricamente. Más allá de eso, ¿para qué sirven estos créditos, Eugenio? O sea, ¿qué objetivo tiene? Los créditos estos los viene dando ANSES desde el 28 de diciembre del año 2012, cuando estaba la actual vicepresidenta a cargo de la presidencia de la Nación. Sí. Es lo que reemplazó créditos truchos que daban mutuales. Correcto. Que eran del propio sistema político de los sindicalistas. ¿Para qué lo toman los créditos? Lo usa cuando lo saca el jubilado, lo usa para saldar alguna cuestión de su vida cotidiana en cuanto, por ejemplo, deuda de despensa, deuda... O sea, gastos corrientes, digamos, ¿no es para comprar una heladera nueva? No, no. Y en muchos casos, nosotros llevamos una estadística casera, porque todos los días nos vienen a consultar adultos mayores que tienen estos descuentos que terminan siendo por algún crédito o que contagian con ANSES, para familiares o terceros. Ah, correcto. Que los usan también, por eso ya venimos llamando a través de los años los créditos famélicos, ¿no? Es decir, porque no es para comprar un bien de capital, ni mucho menos, sino para salir de una situación que en realidad después lo sigue pagando a través del tiempo el propio jubilado. Adrián, ¿estás ahí todavía? Le doy un último dato que hablaba ayer con Damián Dispache. Hizo también una cuenta importante. Habló de 50.000 millones de pesos, el esfuerzo que hace ANSES. Esa cantidad de plata lleva a que los créditos que realmente pueda dar ANSES no son más de 125.000. Estamos hablando de 7.200.000 jubilados y pensionados. Adrián, tu último título, dale. El último título, con el desfasaje de siempre, ahora que aumentaron o que planean aumentar el salario mínimo vital y móvil, va a haber nuevos aumentos para aquellos que trabajaron 30 años y entonces lo que volvemos a ver es una distorsión en los haberes mínimos. Esto, si no estuvieran distorsionados todos los haberes, no habría de ninguna manera una diferencia con este plus. Pero bueno, la buena noticia, si se quiere, por decirlo de alguna manera muy bruta, es que el mes que viene los que aportaron durante 30 años, esto es, los que no tuvieron moratoria para jubilarse, van a cobrar un plus. Van a cobrar, en números redondos, 15.000 pesos más el mes que viene y, en teoría, 22.000 para septiembre. Excelente, gran anticipo. Bueno, ahí está. Eugenio, Adrián, gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Igualmente, ahí está. Un abrazo para vos. Gracias, igualmente. Bueno, ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, profesionalista, y el doctor Eugenio Somino, el defensor de la tercera.